1, 2, 3, comienza, vamos, ahí, extensión, muy bien, eso es, vamos ahí, ahí, ajá, muy bien, otra mano, ahí, eso es, vamos, muy bien, vamos, ahí, muy bien, métetele resistencia a eso, resistencia, ahí, vamos, muy bien, gira los pies y la cadera, vamos, ahí, eso es, vamos, vamos, muy bien, ya estamos terminando, vamos, muy bien, vamos.